...de lucha contra el cáncer, donde por supuesto es una jornada que se utiliza en todo el planeta para hablar de prevención de la enfermedad. Está la prevención, por supuesto, de la cual hablan los médicos, y después están las personas que ya están en tratamiento, ¿no?, por tener la enfermedad. Muchas de esas personas, al recibir tratamientos, por ejemplo, como la quimioterapia, o tratamiento de rayos, van perdiendo el cabello, producto justamente de las drogas que reciben. Bueno, esa situación produce, además de los malestares propios de una enfermedad que es tratada con quimioterapia, que produce náuseas y demás cuestiones, que lo sabrán muy bien aquellos que han tenido familiares con cáncer, también produce un daño, de alguna forma, psicológico, porque mujeres han perdido su cabello, por ejemplo, supongo que es más difícil en el caso de las mujeres, y cuando se ven al espejo se ven así, de esa manera. Entonces, esa situación se suple muchas veces con una peluca, una peluca hecha con cabello natural. Pero eso, por supuesto, hay que armarlo, hay que hacerlo, hay que preocuparse, y hay gente que lo hace, hay gente que lo hace en Buenos Aires, hay gente que lo hace aquí en la provincia de Misiones. Con nosotros está Karina Gris, que es de la localidad de Puerto Rico, y que trabaja justamente en un proyecto solidario que tiene que ver con esto, abastecer de pelucas las que se pueden, las que se pueden armar, a las personas que la necesitan. Karina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que habías arrancado con esto, Karina? Te hemos entrevistado hace, no sé, un mes y medio, dos meses atrás. Contame, ¿cuándo habían arrancado con esto? Entre finales de octubre y principios de noviembre. Ahí empecé en Puerto Rico, a Pío I, Garbapé, Punté Mechitas, y para diciembre, no, primeros días de enero, mandé una caja con casi dos kilos de cabello. Vos me contaste que sos peluquera, pero que no te dedicas mucho a esa profesión. Sí, no, no ejerzo. No ejerzo. Trabajo de otras cosas, o sea, hice una vez en su momento un curso. Tengo algunas clientas que trabajo a domicilio, pero no tengo una peluquería instalada. No tenés un local, digamos, para eso. No, sí, yo salgo a cortar. Cuando alguien me dice que quiero donar mi mecha, me voy hasta su casa o nos citamos en algún lugar, porque no tengo un espacio donde estoy todo el día. Trabajo en otras cosas. ¿Y cómo comenzó esto, Karina? ¿Dónde arranca? En Buenos Aires, me habías dicho. Sí, Rita, María Rita Formier, ella es de Nueva de Julio, Buenos Aires, y ella anunció este proyecto hace más o menos dos años. Con esos dos años lleva entregada, en este fin de semana, 570 pelucas que van a todo el país. Yo la vi a ella en mayo, más o menos, en un canal de Buenos Aires. Le hicieron una nota y ella contó su proyecto, pedía colaboración, pedía cabello. Le hicieron un video a algunas de las chicas que recibieron sus pelucas. Bueno, me emocioné mucho y me quedó grabada, su cara, su voz, todo. Y después en un momento le corté el cabello a una chica que tenía que cortarle bastante el cabello. Y se me prendió en ese momento así la lambarita. Dije, me da pena tirar este pelo, porque era un pelo muy largo. Y estaba muy enredado, no había manera de salvar que no sea cortando. Entonces enredé lo que pude. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cortar con gomitas. Pero yo ni sabía que se cortaba con gomitas. Y le dije, vamos a ver si le podemos mandar a la señora esto. Y bueno, como doy gimnasia, tengo un grupo de chicas. Y ahí dije, si mandamos más pelo en vez de este y empezamos. Y todas se prendieron, sí, voy a hacer, nosotros te ayudamos. Fueron las primeras que me donaron sus mechas. O sea, el grupo de amigas tuyo. El grupo de amigas. Ahí empecé publicando en Facebook, después mandé WhatsApp a todos mis contactos. Y ahí fue gigante la repercusión que hubo. Y ahora ya tengo peluqueras en Concepción de la Sierra que están trabajando por la Alcalá. Ella está haciendo una campaña re linda. Ahí casi todos están cortando el largo entero el cabello. Para mandar ahora la próxima vez. Después logré comunicarme con otra peluquera que también es concejal en Monte Carlo, Julia López. Y ella trabaja, ella aporta una vez por semana en barrios. Hace peluquería solidaria. Y bueno, nos comunicamos las dos y queremos traerle a Rita en marzo para que enseñe acá a hacer las cortinas de cabello y las pelucas. ¿Directamente para que se haga acá? Para que se haga acá, para guionar el trabajo de ella. Porque hoy en día ella mandar mucho cabello no soluciona mucho. Porque hay mucho lo que piden. Y no se puede con todo lo que ella busca. Es que cada provincia tenga su lugar. Entonces el envío es más barato. Y salen las pelucas más rápido. Porque si no, así ella tiene una tardanza de 10 a 15 o 20 días cuando pillen la peluca. ¿Para hacer una se tarda ese tiempo? Ella tiene muchas hechas. O sea, hay algunas que te tardan el día del envío. Son 6, 7 días hábiles. Pero depende el cabello, sí. Porque cuando a mí alguien me pide una peluca, me tiene que mandar una foto con su cabello todavía. Entonces ella se toma el trabajo de mandarte una peluca parecida al cabello que perdió la chica. O sea, no es que te mande a cualquier cosa. Todo tiene un trabajo con mucho amor. El objetivo es que la persona se vea lo más parecido posible a como estaba antes del tratamiento. Claro, porque el shock de cuando pierden el cabello, la vez pasada hablaba, me tocó darle a una chica bastante joven una de las pelucas. Yo ya recibí tres. Mañana llega la cuarta. Mañana pasado me llega la cuarta y la quinta va a Concepción. Y me contaba una de las chicas cómo era el shock de ella de ir perdiendo el cabello. Porque al principio parecía algo loco, chistoso, que te vas respirando, pero después ya era desesperante. Claro. Y también te dicen, deje de salir a hacer las compras porque no tengo peluca, porque salgo con la pañoleta, porque la gente me mira, porque me siento mal. Y se empiezan a aislar. Y yo creo mucho en la energía de la gente, en la energía y en la actitud positiva. Y creo que al verse así de caída, sentirse mal con el mismo tratamiento de la quimioterapia, que te trae un montón de consecuencias. Sí. Encerrarte no te va a ayudar a curarte. Entonces, la peluca, para muchos es algo tonto, pero para muchos es mucho. Ahora, el tratamiento produce la caída del cabello, que más adelante vuelve a salir o en algunos casos ya no sale más. ¿Qué te pudiste enterar de eso? Si la persona logra vencer el cáncer, recupera el cabello. Recupera. Pero en un tiempo prolongado. Pero el otro día me enteré porque también me pidió una chica de 19 años, me escribió el otro día, que también me hizo sentir bastante tristeza porque está perdiendo todo su cabello y es por el lupus. No solo por el cáncer. Hay varias enfermedades, después hay una alopecia que tiene un nombre raro también, que esa no siempre vuelve a salir el cabello. Pero ella para todos manda, porque yo primero pensé que era para solo pacientes oncológicos. Le mandé la foto de la chica hasta 19 años, le comenté y me dijo, sí, se le manda la peluca. O sea, el problema es la persona que no tiene más el cabello, que por algo no lo va a recuperar más y se siente mal, y quiere su peluca y tiene su peluca. Está bien. Y me contabas, Carina, en aquella oportunidad que dialogamos, aquella persona que, por ejemplo, superó el cáncer, le volvió a salir el cabello, devuelve la peluca, ¿no es cierto? Para otra persona que la necesite. Claro, lo ideal sería que le manden a ella, que paguen el envío, devuelvan, o que den a alguien que conocen que necesitan. Si evitamos el envío, mucho mejor. Si alguien de Posadas recibió y sabe de alguien de acá que necesita, da la peluca. Ahora, no es cualquier corte. Vos me decías recién antes de entrar al aire. Tiene que ser de una determinada cantidad de centímetros, ¿no es cierto? Tiene que tener siempre 15 centímetros o más. Y el cabello tiene que estar cortado en seco, muy seco el cabello. Porque si mezclamos cabello húmedo con los vías del envío, agarra olor y allá ellos no lo logran a limpiar más. Tienen que tirar olor. Tiene que estar bien sequito. Bien seco. Se ha conservado con las gomitas elásticas. Y vienen otras chiquititas para peinado también. Que no necesitas dar tantas vueltas. Ajustás y ajustás bien el cabello. Porque te imaginas que en una caja va un montón de pelo y eso se va moviendo todo el tiempo. De cualquier color, digamos. De cualquier color, de colorado, con canas. Lo único importante es lo seco y el largo que pase los 15 centímetros. Vos decías que en mayo más o menos quieren traer a la que ideó todo el proyecto. Marzo. Nos estamos moviendo. Ella ahora entró con el patrocinio de unas pinturas. Y iba a venir bajo la ayuda de ellos. Pero se va a demorar más. Entonces como justo nos comunicamos con esta concejal, pagar a medios. O sea, quiero conseguir un lugar más. Monte Carlos seguro va a tener la visita a él. En un día ella te da el taller. Ya nos mandó todo lo que se necesita que estaremos publicando en Facebook. Y a Monte Carlos va seguro y queremos buscar un lugar más de la provincia donde se juntan mujeres. O sea, que tienen máquinas de coser y que quieren hacer algo útil. Ya no. Entonces el cabello que yo junto ya va a quedar acá. Ya se va a repartir en las que trabajen acá. Que cosan acá. Y después, no sé si se terminarán acá las pelucas o se van a mandar las cortinas hechas. Pero le aliviana mucho el trabajo a Rita. Con que 5, 10 personas que se dediquen en cada localidad a hacer esto no se necesita de otra provincia. Y hasta de misiones puede salir para otro lugar. Ella tiene varios lugares que ya están cosiendo las cortinas y le mandan y después ella termina las pelucas. Porque en realidad es eso. O sea, ella trabaja desde 7 de la mañana hasta la noche, red tarde, armando, mandando. O sea, no llega a todo. Pero es mucha la demanda que hay de personas que necesitan las pelucas. Entonces eso es lo que ella busca. Que en cada provincia haya un lugar. ¿Dónde se contactan con vos, Karina, las personas que se dedican a la peluquería y que quieren, bueno, involucrarse en este proyecto? Y les dejo siempre mi teléfono que es 3743-4985-66. O pueden mandarme solicitud al Facebook. Lo que tengo de pelucas está todo en público. Así que Karina Alejandra Gris, con K y doble S. Y ahí encuentran todo directamente lo que es de ella. Y si no, como yo digo a la gente que antes de donar, entren a la página de Rita. Ella es pelucas solidarias 9 de julio. Y ahí tienen las fotos de todo. Lo que más van a encontrar son nenas que donan el cabello. Ah, mira. Las nenas. Las nenas no mezquinan el pelo. Las nenas van de corazón. Las nenas no preguntan. Ellas quieren ayudar. Y se cortan el largo total del cabello. Después hay muchas mujeres que dan mechitas. Ahí ella pone cada envío que ella recibe. Publica el sobre con la cantidad de cabello que recibió. De quién, de dónde. Cada vez que manda pelucas pone para dónde van. Entonces esa es una manera de que el que duda del proyecto tiene el seguimiento de que está todo ahí. Bueno, eso para las que querían participar enviando cabello. Pero las personas que lo necesitan también se pueden comunicar conmigo. Se comunican así con ella o a mi número. Y lo que siempre se pide es una foto con pelo, como tenía todavía. Entonces se le manda algo parecido a lo que... Y si no, a ellos, arma. Entonces no se siente tan diferente. La que se anima a decir, bueno, aprovecho para cambiar la peluca. Una peluca diferente. Exacto. Tienes esa posibilidad. Bueno, gracias Karina. No, no, no. Karina Gris está con nosotros. Es, bueno, de Puerto Rico. Y en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, nos cuenta también el trabajo que hacen para beneficio de aquellas personas que han perdido el cabello como consecuencia de tratamientos de enfermedades oncológicas.